Mediante labores de patrullaje y control sobre la vía que conduce al corregimiento de Ayacucho, se observa a dos sujetos en una motocicleta Suzuki que al notar la presencia policial, retrocede y emprende en la huida, por lo cual se inicia la persecución sin perderlo de vista en ningún instante, logrando interceptarlos unos metros adelante, dando con la captura de Melquisedec Castro Mantilla de 22 años y Yoneide Rangel Chinchilla, a quienes se les halló a cada uno un arma de fuego tipo pistola, una marca Córdoba calibre 9 milímetros con dos proveedores y 18 cartuchos de diferentes lotes para la misma y al otro individuo una pistola marca Taurus con un proveedor y 9 cartuchos calibre 9 milímetros de diferentes lotes para la misma y dos teléfonos celulares, al solicitarle los respectivos salvoconductos de las armas manifiestan no tenerlos, por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín, contáctanos al 316-666-1017.